Yo la conocí en el Westside, yeah Me hizo decir las de las islas son mejor Calladita como un Tesla A la milla esa nena me olvidó Haciendo trampa, tú estás usando el nitro A la milla olvidas todo lo que hicimos Y ahorita un cambio acelerar A la milla me olvidas como si da Haciendo trampa, tú estás usando el nitro A la milla olvidas todo lo que hicimos Y ahorita un cambio acelerar Y a la milla me olvidas como si da Mami, estás guía de suki Yo conozco tus truquis Dicen que se hizo un groupshot Con todas mis groupies Tú estás pa' la guerra Como Carlos Tutti Llama por la pressure Y yo en el estudio haciendo canciones pa' ti Yeah, te fuiste tripteando de aquí Yeah, tú estás jugando ni fa' ti Yo pensando en tu body key Paseando aquel día en el Westside Que me dijiste nadie me lo echó mejor Mami, yo sé que tú me piensas Aunque me voy a irme y me estás acelerado Ya tú estás bonito, pero lo mío me olvidas todo lo que hicimos Y ahorita un cambio acelerar A la milla me olvidas como si da Y ahorita un cambio acelerar A la milla me olvidas como si da Y ahorita un cambio acelerar A la milla me olvidas como si da ¿Qué estamos haciendo? Dímelo Con más pelis que fast, tan furios tú forzándolo Hice el pedal de break, tú pisas hasta el fondo un acelero Pa' que te oigan llegar por tu calle, ya es lo normal Que sepan que mezclaste alcohol con la velocidad Eso termina mal, si tú estás borracha Me matas como ayer, si fuera de casa de un pana Yo quería correr, pero me di una de tus balas Escapaste drifteando las foryato Están marcadas en la calle, si te soy sincero Tengo la gas en cero Para ir detrás de ti, por otro cuarto de mía Tu foto en el tablero, cada que voy primero Me siento tan infeliz, al igual que con el sin mía Mi y yo, a la mía olvida todo lo que hicimos Llorito, estás bien acelerada A la mía me olvida como si nada Haciendo trama, tú estás usando mi y yo A la mía olvida todo lo que hicimos Llorito, estás bien acelerada Llorito, estás bien acelerada A la mía me olvida como si nada Haciendo trampa, tú estás usando mi y yo A la mía olvida todo lo que hicimos Llorito, estás bien acelerada A la mía te olvida como si nada Llorito, estás bien acelerada Llorito, estás bien acelerada